Entrar en materia, vamos a platicar con el analista y consultor económico Alexis Milo. La Secretaría de Hacienda informó ayer que concluyó un proceso de refinanciamiento de la deuda de corto plazo de Pemex, lo que permitió reducir en 3.200 millones de dólares la deuda de la empresa productiva del Estado y disminuir en 10.500 millones de dólares su presión financiera. Alexis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes Rogelio, gusto saludarlos. Para muchos es un anuncio que se sobrevendió, porque al final de cuentas es una reestructura que no es muy significativa a la luz del tamaño del pasivo y de que todavía no se le ha podido encontrar la cuadratura, el círculo para resolver de raíz la grave problemática que es el endeudamiento de Pemex. Pero con todo y eso, ¿cuál es tu punto de vista de este anuncio? No, totalmente de acuerdo Darío. Como todos saben, la deuda de Pemex supera los 100 mil millones de dólares. Es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Por eso es que esta reducción de 3.200 millones de dólares, este manejo de pasivos, pues no representan un cambio significativo en el endeudamiento, en el apalancamiento de la empresa. Yo te diría que lo que es más rescatable de todo esto es que, pues de alguna manera con esta operación, Pemex consigue un perfil probablemente un poco más cómodo de sus amortizaciones de deuda para los próximos años. Sucedieron dos cosas. Básicamente, a partir de una transferencia del gobierno federal que rondó los 3.500 millones de dólares, pues de alguna manera Pemex puede recomprar algunos bonos de los que están en el mercado, lo cual permite reducir su deuda en estos 3.200 millones. Y al mismo tiempo hace un cambio de deuda de corto plazo, deuda que vencía en este año o el año próximo, y de alguna manera, pues patea, por así decirlo, estos pasivos para pagarlos más adelante, probablemente aprovechando que las tasas todavía siguen relativamente bajas, pues lo cual le permite a Pemex generar ciertos ahorros. Pero como tú bien dices, pues vaya, los problemas de la empresa son más estructurales y esto pues simplemente pues alarga, digamos, el patrón o las amortizaciones que Pemex tiene que hacer. Claro, Alexis. Buenas tardes. Saluda Rogelio Varela. Alexis, ¿en qué medida esta operación puede liberar algo de recursos para las inversiones que debe realizar cada año Pemex? Mira, Rogelio, nosotros siempre hemos pensado que el apoyo del gobierno federal a Pemex iba a venir a través de tres fuentes. En primer lugar, pues transferencias presupuestales como la que acabamos de ver. En segundo lugar, podría haber también alguna especie de respaldo explícito en la deuda. Y también, pues podría, digamos, el gobierno absorber directamente algunos de los pasivos de Pemex, como el laboral, etcétera. Esto pues obviamente le abre un espacio proporcional a Pemex para poder invertir. No olvidemos que el principal problema de la empresa pues ha sido la escasez de recursos para invertir, sobre todo en producción de petróleo, en producción de crudo. Esto obviamente tuvo un respiro con los mayores precios del petróleo, pero la inversión sigue siendo el gran desafío de la empresa y pues esto le abre este margen de aproximadamente 10 mil millones de dólares entre hoy y el año 2025 para invertir en sus programas. ¿Qué es lo que se requeriría hacer, Alexis, para encontrar una hoja de ruta que permita resolver de raíz el problema del endeudamiento de Pemex y no seguir pues con estas reestructuras que son simplemente patear el bote por unos años más? ¿Qué es lo que se necesita hacer para empezar a bajar ese fuerte apalancamiento de casi 112 mil, 113 mil millones de dólares? En primer lugar, algo, Darío, que el gobierno ya ha empezado a hacer en cierta medida que es reducir la carga tributaria para Pemex. Esto pues le permitiría a la empresa producir más, producir de manera más eficiente, con mayores inversiones, pagando menos impuestos, lo cual pues obviamente implica trasladar el problema a las finanzas públicas, pero por lo menos desde el punto de vista de Pemex podría ayudar. La segunda pues es obviamente hacer a la empresa más, pues más eficiente, ¿no? Pemex tiene aproximadamente el triple de empleados, de personal, que tienen empresas petroleras que producen más o menos el mismo volumen en el mundo, ¿sí? Vemos incluso empresas como Shell que tienen un tercio de los empleados de Pemex y producen una cantidad de petróleo crudo y otros derivados significativamente mayor que la empresa, ¿no? La empresa también necesitaría de alguna manera reestructurar sus pasivos laborales, ¿sí? El gran lastre de Pemex en términos de deuda, irónicamente no es la deuda de mercado, que ronda los 100 mil millones de dólares como mencionábamos, sino el pasivo laboral que se ha venido acumulando a lo largo de los, pues a lo largo de las décadas, con un sistema de retiro que es, por así decirlo, oneroso, ¿no? Entonces, conjuntar estas tres cosas, reducirle la carga fiscal a Pemex, en lo cual se ha avanzado algo, pero también hacer a la empresa más eficiente y reducir sus costos, pues yo creo que podría ser algo bastante importante. Sin mencionar que obviamente mejorar su gobierno corporativo, el papel del sindicato y algunas otras cosas que han resultado inhibidores, digamos, en la productividad de la empresa, pues yo creo que podrían ser lo que lo que diera algunos resultados en términos financieros en el mediano y largo plazo. Claro. Alexis, ¿cuánto requiere de inversión Pemex cada año para poder ampliar su plataforma de producción? Hemos visto que en estos tres años, pues realmente los movimientos han sido marginales. Así es, Rogelio. Pemex necesita aproximadamente 14, 15 mil millones de dólares por año en inversión para mantener su nivel de producción. No olvidemos que mucho de lo que se le llama inversión a Pemex, pues realmente al final del día es gasto operativo, es decir, es lo que tiene Pemex que gastar en producir. Entonces, es más un costo de producción que inversión. Pero ronda esa cifra. Por eso es que, digamos, de alguna manera lo que vemos año con año son esfuerzos que van tomando distintas formas, a veces transferencias directas del gobierno, a veces asunción de deuda de Pemex por parte del gobierno, a veces manejo de pasivos como el que vimos, como el que Hacienda está anunciando ahora, o una combinación de estas tres cosas que pues año con año le van dando un respiro a Pemex y le permiten, pues de alguna manera, alcanzar apuradamente esos 14, 15 mil millones que la empresa necesita por año para mantener su nivel de producción actual. En el mismo tema, en la misma línea de la reestructuración financiera de petróleos mexicanos, ya terminó el 2021, ya se está haciendo el corte de los remanentes de Banco de México. ¿Consideras tú factible en esta ocasión, Alexis, ya con una nueva gobernadora, afín a los criterios del gobierno de López Obrador, como es Victoria Rodríguez, que ahora sí el Instituto Central esté en posibilidades de transferirle estos recursos a Pemex? Pues no debería haber ese margen, Darío. El peso mexicano, el tipo de cambio cerró el año pasado aproximadamente en 2040 y cerró exactamente el año anterior en aproximadamente 1980. Es decir, una depreciación de alrededor de 60 centavos que multiplicado por el volumen de las reservas internacionales, pues no debería dar un excedente de operación significativo. Si además a esto, pues descontamos lo que la fórmula de ley obliga al Banco de México, que es a no descapitalizarse, a de alguna manera prevenir que pudiera revertirse este movimiento en el tipo de cambio, pues yo te diría que aplicando la fórmula de una manera conservadora, no debería haber remanente de operación realmente para 2022. Y si existe, pues debería ser muy, muy modesto. Obviamente existen ciertos márgenes discrecionales que puede tener el Banco de México, la Junta de Gobierno, en su diálogo con la Secretaría de Hacienda, y eso podría dar lugar a ciertos recursos. Pero en principio, no debería haber remanente de operación del Banco de México en 2022. Alexis, ¿y qué opinión tienes en torno a este proyecto presentado a finales del año pasado para dejar de exportar crudo y que Pemex todo lo refine y, pues bueno, tenga, digamos que esa posibilidad de ampliar su producción de gasolinas? Mira, desde un punto de vista, digamos, del sector petrolero, en primer lugar es cuestionable que Pemex tenga la capacidad de refinar todo el petróleo crudo que se produce en México, ya sea por volumen o ya sea por la calidad del petróleo crudo que se produce aquí, que es muy pesada, ¿sí? Entonces, de entrada es una pregunta. Ahora, desde el punto de vista financiero, tampoco hace sentido. La mayor parte de la deuda de Pemex y la mayor parte de sus costos de producción, excluyendo la nómina, que solamente es el 8% de su total de gastos operativos, pues la mayor parte de esos gastos y de su deuda está en dólares. Entonces, hace sentido que la empresa tenga que mantenga ingresos en dólares porque en eso están sus costos y en eso están sus pasivos. Por eso siempre ha hecho sentido. Entonces, cuando ponemos junto a la parte técnica, la parte de producción y la parte financiera, pues realmente no hace mucho sentido que la empresa esté anunciando esto, sin mencionar que el petróleo sigue siendo una importante fuente de divisas para el país y que precisamente es una de las cosas que ha mantenido al peso con cierta solidez, sobre todo en los últimos meses que hemos visto aumentos en los precios del petróleo. Alexis Milo, analista, consultor económico, te apreciamos mucho que nos permitas ponernos en contacto contigo. Al contrario, gracias a ustedes, Darío, Rogelio. Feliz año. Gracias.